La organización que está con los chalecos reflectantes están vendiendo las rifas para el segundo sorteo. El segundo sorteo será... ¡Ya no hay! ¡Ya no hay más! ¡No quedan más! ¡Ya no quedan más! ¡Pero las habéis vendido en 20 minutos! ¡En 15 minutos! ¿Queréis el iPad, eh? Y en la tablet, la Samsung. Sí, porque la camiseta del Deport ya salió. Ahora el premio gordo es el iPad. Bueno. Bueno, tiempo también para dar las gracias a quien ha colaborado con nosotros para que todo esto haya sido posible. La cofradía María del Dulce Nombre, que no cuenta con banda, por eso lo hemos traído. Pero con toda la... Ahí está, ese aplauso. Ahí está en las... Y cuya valesa, además, Elena, ha debido de traer, pues, casi la mitad de los tapones que se han recogido. Muchísimas gracias también a la cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno de la Bañeza, que ha apoyado en todo momento. Y gracias también a Irene San Martín, que tiene a todo Gordaliza y a medios aún movilizados. Un aplauso, por favor, para ellas. Bueno, y para presentar a la siguiente formación musical, tenemos uno de sus miembros más jóvenes, o quizás el más joven. ¿Cómo te llamas? Nacho. ¿Cuántos años tienes, Nacho? Cinco. Cinco. ¿Y por qué has venido tú a tocar a esta agrupación? Porque esta agrupación era la que más me gustaba de todas, porque tenía unas bandas que tenían las mejores marchas. Las mejores marchas. ¡Machos, Nacho! Las mejores marchas. Muy bien, ¿y cómo se llama? ¿Cómo se llama esta agrupación? Agrupación Musical de Santa Marte Sagrada Cena. Un segundo. Y además hay que decir una cosa, que todas las bandas han esforzado evidentemente muchísimo, porque están tocando prácticamente fuera de la temporada, mucho después de Semana Santa, pero la agrupación de la cena, la cena, como la conocemos todos, ¿verdad? La cena estrena dos marchas en este concierto, que es una cosa de agradecer y que nos va a contar Nacho, además. Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué veis a tocar? Cristo de la salud y buen viaje. Quizás una marcha que estrenáis hoy, ¿verdad? Soleán Triana. Esperanza y Macarena. Pues un fuerte aplauso para la agrupación de la... Un aplauso para ellos, gracias, gracias. ¡Más fuerte, hombre! ¡No se os oye! ¡Más fuerte, hombre! ¡Más fuerte, hombre! ¡Más fuerte, hombre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!